Se niegan a darle acceso a quienes somos sus defensores, se niegan a informarle a su esposa y a sus hijas, el estado actual de Antonio Ledema. Para verificar si han sido respetados sus derechos fundamentales, es decir, si no ha sido maltratado o si no ha sido golpeado. Para garantizar que usted tenga comunicación y respecto a su derecho, contacto con su abogado. A nosotros nos interesa que el contacto con su abogado sea desde este mismo momento, porque como usted entenderá, usted es una figura pública, entonces nosotros nos interesa que usted tenga contacto con sus representantes legales, si los tiene, si conoce el nombre, podríamos hacer la llamada inmediatamente. En primer lugar, espero que los abogados verifiquen lo que en principio te estoy preguntando, si ha sido violado su derecho, si ha sido golpeado, si ha sido maltratado.